Buenos días a los amigos televidentes, precisamente en la aeronave que está a mi espalda es donde esperan realizar este sobrevuelo en horas de la mañana. También se nos ha comentado que para eso de las 7, 7 y 15 de la mañana estaría llegando también a Barra del Colorado el avión de la Fuerza Pública que vendría con algunos policías a reemplazar y a reforzar a los 35 que se encuentran en este sector desde hace varias semanas. Después de que llegue hasta la pista acá en Barra del Colorado, ese avión se nos ha informado que se estaría realizando el sobrevuelo que ayer intentaron realizar pero que las condiciones del tiempo no favorecieron y según nos comentaban los pilotos fue muy difícil poder observar si en Isla Calero todavía se mantenían o no los militares. Recordemos que incluso un equipo de Telenoticias en horas de la mañana realizó una incursión hasta este sector y pudieron corroborar la presencia todavía de algunos militares nicaragüenses e incluso algunos diputados costarricenses también confirmaron las versiones. Pero será hasta horas de la mañana que nuevamente las autoridades costarricenses ingresen hasta Isla Calero. Pero también comentarles que por el otro sector, por Nicaragua, algunos diputados se nos ha dicho que van a hacer una incursión a la zona. Eso después de que ayer a eso de las 3 de la tarde se reunieran en San Carlos de Nicaragua para sesionar una sesión especial parlamentaria que contó con la presencia de 74 de los 90 legisladores nicaragüenses en una especie de lo que ellos llamaron reafirmar su soberanía. A esta actividad también llegó Edén Pastora, quien está a cargo de los trabajos de Dragado, al igual que el ministro de Transportes. Espero, como ustedes bien lo decían en titulares, acá lo que existe es cierta expectativa porque dentro de algunas horas, para ser exactos, a las 4 de la tarde, verse el plazo que recomendó el secretario general de la OEA para retirar las tropas nicaragüenses. Y entonces, pues ese es el trabajo que se está haciendo un poco la expectativa que se mantiene en ambos sectores. Veamos la siguiente información. Ante la falta de consenso entre Costa Rica y Nicaragua el pasado martes en la OEA, solo queda esperar a que finalice el plazo de 48 horas dado por nuestro país. De hecho, durante este miércoles, el canciller de la República, René Castro, se reunió en Washington con embajadores miembros del Consejo Permanente. La Cancillería confirmó que Castro sostuvo conversaciones con los representantes de Canadá, Estados Unidos y Trinidad y Tobago. No obstante, si las partes no se ponen de acuerdo sobre la retirada de las tropas en la zona de conflicto, Costa Rica no dudará en convocar a la reunión de cancilleres. Además, la presidenta de la República, Laura Chinchilla, extendió un llamado al gobierno nicaragüense para que acepte todas las condiciones que brindó el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el pasado martes. Yo le ofrezco al presidente de Nicaragua que si él saca a sus tropas de territorio costarricense, yo le diré a nuestras fuerzas policiales de que a pesar de que ese es territorio de Costa Rica, se mantengan a una distancia prudente para poder restituir la confianza y poder volver a la mesa del diálogo, porque son muchas las cosas en común que tenemos nuestros pueblos. Tenemos que actuar con sensatez y no debemos exponer a nuestras naciones a una escalada en relación con esta situación. La reunión de cancilleres a la que podría convocar Costa Rica definiría sanciones, incluso la expulsión de un país miembro de la OEA que no acepte las recomendaciones. Sin embargo, analistas políticos creen que pase lo que pase, la OEA no será capaz de resolver el conflicto. Mientras tanto, nuestro país quedará a la espera para que este jueves nuevamente se reanuden las negociaciones a las 3 de la tarde hora de Costa Rica en la sesión de la OEA. La expectativa que hay tanto en suelo tico como nicaragüense, también los pescadores costarricenses están muy temerosos, pues la presencia militar alarma una situación que ellos denunciaban ayer, que se ha venido dando desde hace varios años, y es que ellos dicen que, aún estando en aguas costarricenses, han sido víctimas de múltiples abusos por parte de militares nicaragüenses, quienes les decomisan sus productos, les decomisan las lanchas y luego tienen que pagar altas multas. Jesús es vecino de Colorado Norte. Desde hace 20 años se dedica a la pesca. Él asegura que, como muchos de sus amigos, ha sido víctima de múltiples abusos, pese a estar trabajando en aguas costarricenses. De hecho, ahora le hace frente a una deuda que tuvo que adquirir, según él, para cancelar la multa que los nicaragüenses le cobraron la última vez que lo detuvieron. Nosotros necesitamos verdaderamente que el gobierno nos apoye en esto, dando un poco más de cuido en el sector fronterizo, principalmente ahora que viene la temporada alta de pesca. Para aclarar, estando en territorio costarricense, los sacan de ahí y los llevan hacia Nicaragua, alegando que estaban en tierras... Estamos en aguas nicaragüenses y nos acusan de pesca ilegal para cobrarnos las multas correspondientes. Se ha perdido más de 3 mil dólares. Más de 3 mil dólares ahora en tantito de semanas antes que me llevaron la última vez, porque cobraron 1.500 dólares de multa por la embarcación. Nos costó aproximadamente 500 dólares cada persona la liberación. Al igual que este pescador artesanal, en Barra del Colorado, varios pescadores se muestran preocupados, pues temen que la disputa continúe, la situación se agrave y no les queda de otra que buscar un nuevo lugar para ganarse su sustento diario. Es decir, los agarran, pueden ser en suelo tico, suelo nica y les quitan las lanchas y les cobran como 3 mil dólares son, que les quita y la gente no quiere ir a esos lados ya. Y es que además del problema con la pesca, quienes viven del turismo también se han visto perjudicados. En este momento no permiten a vuelos particulares aterrizar en la pista de Barra del Colorado, por lo que los visitantes se ven obligados a tomar una lancha desde Tortuguero, en un recorrido de una hora para llegar a la zona, o por lo contrario, suspender su viaje. Desde hace varias semanas, también conseguir una lancha que lo traslade hasta la zona fronteriza es toda una odisea, pues hasta el más arriesgado lo piensa dos veces. Bien, para cerrar esta transmisión desde Barra del Colorado, comentarles entonces que estamos a la espera de tres situaciones. Número uno sería el sobrevuelo que estarían realizando autoridades costarricenses a Isla Calero, también el sobrevuelo que estarían realizando algunos de los 90 diputados que integran el Parlamento Nicaragüense y posteriormente a eso de las 4 de la tarde, que vence este plazo de 48 horas que dio Costa Rica para respetar la recomendación dada por el secretario general de la OEA de sacar las tropas costarricenses de este sector en conflicto. Ese es el detalle que tenemos desde Barra del Colorado. Ustedes tienen más noticias en el estudio, compañeros. Gracias, Jocelyn. Más adelante volveremos con ustedes para tener más detalles de lo que ocurre allá en la zona fronteriza.